More, La Miedosa. ¿Te gusta que te digan La Miedosa? Me encanta, me gusta la mano. ¿Te gusta o no te gusta? No, lo mismo, la verdad. ¿Cómo querés que te llamen? More con Flow o La Miedosa, pero si querés decirme More con Flow, decime More con Flow o More. More con Flow, amo. More con Flow, vamos con More con Flow, claro que sí. Debo votar a More con Flow, ¿qué significa para vos? Porque vi varias entrevistas que te hicieron. ¿Qué significa para vos el trap y el rap, el freestyle? No, bueno, para mí, ¿qué significa? Es arte. Es arte puro que siempre lo miré, siempre lo miré, me encanta, me encanta, la verdad. Claro, yo quería preguntarte algo sobre eso, porque ¿cómo estás, More con Flow? Hola, More con Flow, me encanta. Porque en tu video, cuando estás en el ping pong, se te ven las manos y recién yo lo estaba viendo sin audio, y claro, parece que estás rapeando. Claro. Entonces, vos ya llegabas ahí escuchando rap, querías saber qué escuchabas, qué te gustaba. No, mirá, yo escuchaba mucho las batallas de las FMS, creo. ¿Y quién te gustaba de ahí? SMS. Pero MKS, Replica. Escuchaba las batallas de Gallo, la Pasta. Todo, le encanta, yo todavía canto hace un montón de tiempo. More, yo quiero otra cosa, yo quiero que le des un consejo a todos los chicos que te están mirando y que sufren bullying. O a los grandes también, porque el bullying la verdad no tiene edad, no tiene nada, no distingue. En general, sí. ¿Qué consejo darías? Bueno, mirá, ¿qué consejo le daría? Que sigan adelante sin importar lo que les digan, lo que les hagan, que sigan para adelante. Que demuestren su talento. Que demuestren su talento y que no le den bolilla. Y que de eso malo hagan algo bueno, como hiciste vos, que reconvertiste todo eso que te estaba haciendo daño en algo que ahora te hace bien y que también puede darte, ¿quién te dice? Una carrera artística, ¿no es cierto? Porque se volvió muy viral tu canción, así que... Y una noticia, Pepe. Vamos, More con Flow. Tengo algo para contarte. A ver. Porque More con Flow, tengo algo para contarte. Obviamente tu historia trascendió en todos lados. Y te quiero contar que vos acababas de hablar de la FMS, muy bien contaste. Y se acaban de comunicar con nuestra producción. Que obviamente es una batalla, que entiendo que es donde la gente freestylea. Es una liga donde batallan los freestylers que hace 3, 4 años. Bueno, ¿y qué nos dicen acá? Que la van a invitar, o sea, More te están invitando este sábado. ¡Guau! Para que vos vayas y participes de la Liga Nacional de Freestyle. Obviamente, si tenés ganas. ¿Querés, More? ¡Parece que sí! ¡Vamos todavía! ¡Vamos! ¡Me encantó! Ahora nos ponemos en contacto con tu familia. Así le contamos y organizamos todo. Te mando un beso y un abrazo enorme, More. More con Flow. ¡Rompela! Muchísimas gracias por la nota, hermosa. ¡Te quiero! ¡Te mando un beso! ¡Chao! Quería mandarle un saludito a tu hija. ¡A Matilda! ¡Fantucha! ¡Sí! ¡Kirá mandarle un saludito! ¡Gracias! ¡Qué linda! ¡Muchísimas gracias! ¡Te hago así, mirá, More! ¡Te seguimos! Gracias.